Por cuarta ocasión en mismo número de años, la carrera Día del Padre organizada por el corporativo MRCI fue todo un éxito. Más de 1.500 participantes se dieron cita en las calles oaxaqueñas, siendo el punto de salida y meta el Paseo Juárez-El Llano. En punto de las 8 de la mañana se daba el banderazo de salida, 5 kilómetros para los trabajadores del corporativo y 10 kilómetros para los corredores externos a MRCI. Con gran colorido, los participantes recorrían las calles del centro de Oaxaca, buscando algunos cumplir con la vuelta de recorrido y otros cientos las dos vueltas. Padres con hijos se divirtieron e hicieron ejercicio, familias completas disfrutaron del día y personas con mascotas aprovecharon para activarse físicamente. Otros simplemente llegaron para quedarse con el primer puesto de esta competencia, que repartió más de 100 mil pesos en premios en las distintas categorías. Los kenianos llevaban la delantera tanto en la rama varonil como en la femenil. Esta última tuvo un desenlace favorable para los oaxaqueños, mientras que en la varonil, el extranjero Peter Encanya cruzó la meta en solitario, 31 minutos y 17 segundos le bastaron para devorarse los 10 mil metros. Javier Hernández con 32 minutos y 25 segundos logró la segunda posición, mientras que Manuel Santiago con 32 minutos y 46 segundos se llevó el tercer lugar. La rama femenil tuvo en Marilú Jiménez a la ganadora absoluta con 38 minutos, mientras que en la segunda posición quedó la keniana Janet Songoka con 38 minutos y 5 segundos, quedándose con el tercer puesto, Claudia Martínez con 39 minutos y 6 segundos. La fiesta continuó, ya que los organizadores esperaron hasta el último competidor para que recibiera su medalla de premiación y minutos más tarde se entregaron los premios a los primeros tres lugares de cada categoría. Con imágenes de Abad Ducrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.